¿Qué es el CAPS? Esto es un CAPS que obviamente va quedando pequeño y esto es todo lo que ustedes están viendo, una ampliación importante y una remodelación también del CAPS, dejándolo con toda la infraestructura para que la gente pueda venir acá a atenderse lo mejor posible. Y siempre tenemos que decirle a todos los tucumanos que en los centros de atención primaria se resuelve casi el 80% de la problemática en salud. Cuando nos referimos al centro de atención primaria, como lo decía recién el gobernador, es a la prevención, a la vacunación, cobertura de vacunación. También tenemos que pensar en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer, la detección de los pacientes. Si es necesario derivarla a un segundo nivel o un tercer nivel, de acuerdo a cada patología. Pero bueno, la función que cumplen y que van a cumplir estos centros de atención primaria es principal para nosotros, porque acá donde nosotros podemos detectar estos pacientes de riesgo, donde podemos controlar la embarazada, que no tenga ninguna complicación del embarazo, donde podemos ver a los niños si crecen normalmente o no, y poder tomar medidas, porque esa es la idea.